La Celestia El Corte Bombardeando tus sentidos Esto es la guerra No voy a presentarnos que tu ya nos conoces Watchate el sonido y escucha nuestras voces Con las rimas potentes de alto calibre Seguimos caminando con espíritu libre Llegamos derrumbando muro y fortaleza Somos vencedores, lo digo con certeza Pelones, locochones, es como tu nos dices Mis rolas son consejos, no te escandalices Lírica imponente, dominando la mente Sonido bien locote, ligera en el ambiente Aparentemente sigo siendo demente Fuimos transformados, lo digo claramente Para continuar tengo más de una razón Y es que no ando solo, traigo a mi batallón Seres invencible los que me van cuidando Seres de tiniebla los que vamos derribando Y es que este movimiento es algo sin igual Locos frente a ustedes, la corte celestial Esto que suena es la corte celestial O la celestial corte como sea es igual Cayendo como un trueno en un estallido singular Revienta tus sentidos aquí y en todo lugar Esto que escuchas es un son pa' proclamar Que esto es una guerra y no nos pueden parar Armado hasta los dientes nada me puede pasar Mi Dios como gigante al enemigo ha de aplastar Esto que se oye es la corte celestial O la celestial corte como quieras es igual Somos instrumentos de Dios aquí en la tierra Somos los soldados listos para la guerra Pase lo que pase la neta no nos tiembla Porque Jesucristo al chamuco siembra Es una pelea que tenemos ganada Es un perdedor que no nos dura nada Perro y agresivo como fue Caleb No te pongas enfrente porque te destruiré Movimiento armado listo para ayudarte El micro mi armamento y Cristo en mi estandarte Una legión de ángeles es mi artillería Un manto santo y blanco es mi escudería No trates de pararnos la neta no es posible Mi jefe para la guerra es indestructible Fuerte y majestuoso mi Dios es muy famoso Autosuficiente y todopoderoso Potencia fulminante duro como una roca Fuego exterminante que sale de su boca Esto que suena es la corte celestial Hola celestial corte como sea es igual Cayendo como un trueno un estallido singular Revienta tus sentidos aquí y en todo lugar Esto que escuchas es un son para proclamar Que esto es una guerra y no nos pueden parar Armado hasta los dientes nada me puede pasar Mi Dios como gigante al enemigo ha de aplastar Esto que se oye es la corte celestial Hola celestial corte como quieras es igual Somos de la corte dominando el planeta Mis rimas te perforan con la fuerza de una metra Salmos y proverbios vamos disparando Las tropas del chamuco las estamos derribando Somos la potencia que viene desde el cielo Nada impedirá que continuemos con el vuelo Guerreros de su reino somos los soldados Llevando el evangelio para todos lados Tengo una armadura que es indestructible Meterte con nosotros te sería terrible Somos el comando con fuerzas especiales Con power te presento las huestes celestiales Saludos pa' mis locos y a todos mis guarrios Lleven firmemente el mensaje del calvario Sigue caminando y que nada importe Que a tu lado viene la celeste al corte Échale candela y tómatelo en serio Declarado está que somos grande ministerio Estamos bien parados desde el cuartel general Alfa y Omega Records Con el frac La celeste al corte La celeste al corte